Música Ocean es música para todo el mundo Independientemente de tu edad, independientemente de tus gustos Siempre la vas a disfrutar Bueno mira, realmente nosotros hacemos del estilo de música electrónica Hacemos house progresivo Pero lo fusionamos con un poquito de rock Le metemos algo de pop Lo ligamos a veces con ritmos latinoamericanos Ocean es un grupo de música electrónica Donde utilizamos elementos como batería, guitarra, bajo Y bueno, lo que queremos hacer de llegar a la gente es Que es una banda que transmite fuerza Y transmite bastante energía Y bueno, llevarle una buena música a la gente Bueno, más que todo música electrónica Para el grupo Pero nosotros también dividimos las influencias En influencias personales Y hacemos una mezcla entre las influencias del grupo Y las influencias que cada uno tenemos Para mí, más que todo artistas pop Que tengo una voz así súper rela, súper dulce Y la idea es hacer una mezcla entre la música electrónica Que es fuerte Con una voz dulce, con una voz suave Para que la gente se siente identificada Tanto con la música como con el artista Cada uno de nosotros somos músicos Que a lo largo de nuestra carrera hemos hecho de todo Hemos estudiado desde Bossa Nova hasta Merengue, Pog, Salsa, Rock Ocean está fundada hace dos años Que iniciamos Duramos ocho meses ensayando Trabajando fuerte, fuerte, fuerte Para obtener lo que tenemos ahorita Y lo que es Ocean en este momento A mí me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad De conocer la agrupación Y sentir aunque sea un poquito de esa emoción Que nosotros sentimos cuando hacemos música Somos Ocean 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 ¿Te da la capa? Sí, la estoy viendo Lelio Miel Ay, Lelio Pena Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perder Perderte después Shush, 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 shush Reisame, que es nuestro tema promocional, es un tema muy apasionado y es un tema que es un clásico, sobre todo por eso me encanta, porque logramos llevar un tema clásico a algo más actual, para que la gente lo disfrute, la gente de nuestra época, conectarnos con la gente de nuestra época en algo que nunca quedará en el pasado y que está ahora en el presente gracias a nosotros. Gracias.